Y aquí estamos con un gran amigo, tu sensei, gurú y maestro de los Game Boy. Hablamos con... Vicente Ibarra. ¿Curso? Secto. ¿De qué vamos a hablar? De la Game Boy. Bueno, mostremos un pantalla y ando hablándonos de qué vamos a hablar, a ver. Bueno. Hablamos. De lo que hablamos es de la Game Boy. Es un emulador de videojuegos, cuyo primer modelo es la Game Boy a color, que se lanzó al mercado el 21 de abril de 1989 en Japón. A continuación se pueden ver dos de los juegos que sirven para la Game Boy Advance, que es Dragon Ball Z Super Sonic Warriors y Pokémon Edición Ruby. Y hay dos tipos de Game Boy conocidas, que son la Game Boy a color, que pueden ver en la imagen 1, y la que se conoce ahora, que es la Game Boy Advance. Y al final hablamos de cuál es la diferencia entre la YBA y la YBC, o sea, la Game Boy Advance y la Game Boy a color. La diferencia es poca, ya que se diferencia, ¿por qué? Por los botones. La YBC tiene menos botones que la YBA, así que hay algunos juegos que no son compatibles con eso. ¿Qué te ha parecido estar acá en el taller de radio? Entretenido. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial? Eh, o aprender a ocupar los computadores, buscar información. ¿Qué más? Creo que eso. ¿Tu desarrollo personal? ¿Has aprendido a mejorar tu capacidad de expresión? Sí. ¿Te da vergüenza exponer ahora en clase, no? No. Te felicito, ha sido un buen trabajo, bastante bueno y claro. Muchas gracias. Si tuvieras que mandar un saludo a tu yo del futuro, ¿qué le dirías? Esfuérzate en la universidad y estudia arqueología. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, hola.